La estrofa que no es, intenta o se equivoca uno, porque en primer lugar los errores son de nosotros los humanos, porque un animal no comete error. Voy a comprar más camionetas, pero que sean nuevecitas. Voy a comprar más camionetas, pero que sean nuevecitas. Espero que no pase aceite, como las que ven diamintas. Si un carro quieres comprar, debes de fijarte bien. Si un carro quieres comprar, debes de fijarte bien. ¿Qué le pasó a Miguel? ¿Qué le pasó a Miguel? ¿Qué le pasó compa? La que va era vieja, ya la habían manejado. Anunta, toma tu carro, Anunta, yo no lo quiero. Anunta, corre tu carro, Anunta, que está muy viejo. Anunta, toma tu carro, Anunta, yo no lo quiero. Anunta, toma tu carro, Anunta, yo no lo quiero. Yo sentí una cosa rara, pero no son mentiras mías, y luego le agarré la caja, y los cambios se le salían. Yo no lo quiero, a mí me gustó, a mí me gustó, a mí me gustó, a mí me gustó, a mí me gustó. A mí tal es un dolor, por lo que dijo Miguel, es por falta de compresión, eso no quiere aprender, es por falta de compresión, eso no quiere aprender. A mí tal es un dolor, por lo que dijo Miguel. A mí tal no le va a gustar, yo lo digo con razón, hay que en alta velocidad, hay que suba la transmisión, hay que en alta velocidad, hay que suba la transmisión. A mí tal, toma su carne, a mí tal, yo no lo quiero, a mí tal, toma su carne, a mí tal, está muy viejo, a mí tal, me ha reservado, a mí tal, casi no aprende. Cuando yo iba muy rascado, sin las coletitas el freno, hay que estarme con más cuidado, hay que yo nuevo nada tengo. Ella me lo vendió por nuevo, y quiso engañarme a mí, ella me lo vendió por nuevo, y quiso engañarme a mí. Pero me rechazo muy viejo, por eso se los dejo el bien, pero me rechazo muy viejo, por eso se los dejo el bien. A mí tal, toma su carne, a mí tal, yo no lo quiero, a mí tal, toma su carne, a mí tal, que está mi viejo. Bueno, siéntese, tomamos un poquito de agua para que se refresque un poquito y sigamos hablando. Ya le van a traer el agua.